Para el Senador de la República, el Partido Liberal, Guillermo García Realpe, está claro cuál debe ser la prioridad legislativa en el último periodo de sesiones del Senado y Cámara que se instaló este martes en el Congreso de la República. Según García Realpe, ¿quién logró la segunda mejor votación en Nariño en las pasadas elecciones del 9 de marzo? Bueno, habrá que fijar una posición sobre el tema de la reforma a la salud. Definitivamente, concertar una muy necesaria reforma a la salud. Definitivamente las EPS no pueden continuar, no pueden seguir las EPS que son las que están bombardeando la reforma a la salud. Aquí, quien está promoviendo y financiando el ataque a la reforma a la salud son las EPS, porque si no sale la reforma a la salud, ellas siguen vivitas y coleando y tan campantes y administrando los recursos de la salud en la manera que lo han venido haciendo. El legislador Nariñese dijo que las amenazas de paro de los campesinos en Colombia es preocupante. El agro, seguir comprometidos con defensa del sector agrario, por supuesto, hasta que empecemos a encontrar la ruta de recuperación que no es fácil ni es rápida. Es todo un esquema de economía en el país, un tema estructural muy profundo que tiene que empezar a enderezarse después de tantos años de espaldas al agro en nuestro país. Seguiremos con los debates, seguiremos con las reclamaciones, seguiremos acompañando a los voceros hasta que se les cumplan los compromisos del pasado paro agrario del mes de marzo en los cafeteros, en el mes de mayo y junio con los paperos y el paro agrario nacional del mes de agosto y septiembre. Gracias. 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 Gracias.